El término milenio significa literalmente mil años y el periodo de los años al que se alude como el milenio sólo se menciona en Apocalipsis. A lo largo de la era cristiana se han dado tres interpretaciones principales respecto a Apocalipsis 20. La primera, el amileniarismo. Los amileniaristas no interpretan que Apocalipsis 20 se refiera a un reinado futuro y literal de Cristo, posterior a su venida que vaya a durar mil años. Creen más bien que el milenio representa la era entre el advenimiento primero y segundo de Cristo. También afirman que el encadenamiento de Satanás es un símbolo que significa que Satanás ha sido derrotado por Cristo. Este es el punto de vista oficial de la iglesia católica romana. Número 2. El posmileniarismo. Los posmileniaristas creen que la predicación del evangelio y las reformas sociales extenderán el reino de Dios en el mundo. En consecuencia, el mundo se cristianizará y se convertirá gradualmente y habrá un largo periodo de justicia y paz denominado el milenio, y que después Cristo regresará al final de este periodo. Y número 3. El premileniarismo bíblico, que se refiere a que el milenio será después de la segunda venida de Cristo, y que el milenio será en el cielo, mientras que en la tierra todo es desolación. Los adventistas interpretamos Apocalipsis 20, del 4 al 6, como el reinado milenario de Cristo con los redimidos en el cielo. Históricamente, está perfectamente documentado que los adventistas siempre hemos creído en un milenio senestial, posterior al segundo advenimiento de Cristo. La sierva del Señor comenta al respecto. Después, vi tronos y vi que Jesús y los redimidos se sentaban en ellos, y que los santos reinaban como reyes y sacerdotes de Dios. Cristo, junto con su pueblo, juzgó a los impíos muertos, comparando sus acciones con el libro de estatutos, la palabra de Dios, y fallando cada caso según lo hecho en el cuerpo. Después, sentenciaron a los impíos a la pena que debían sufrir de acuerdo con sus obras, la que quedó escrita frente a sus nombres en el libro de la muerte. También el diablo y sus ángeles fueron juzgados por Jesús y los santos. Dios siempre ha dirigido a su iglesia en la comprensión de la profecía bíblica. Por esa razón, puedes tener la seguridad que nuestra creencia sobre el milenio está bien fundada en la palabra de Dios. Imagínate el privilegio que Cristo te dará de estar en el cielo por mil años, revisando el caso de cada uno de aquellos que no quisieron aceptar a Jesús como su Salvador. ¡Gracias!